Bienvenidos al canal de www.trasmefm.com Tengo para ustedes otro equipo, uno más, un transmisor o más, de más de 100 watts a servicio. Vamos a desempacarlo y darle la revisión inicial. Recuerden que parte del registro y documentación de todos los equipos que nos mandan a servicio o equipos que les enviamos, equipo nuevo que ya les mandamos, todos llevan su video de valla de registro para que vean cómo salen los equipos y cómo se reciben. Aparte de las pruebas de laboratorio que ustedes pueden ver en nuestros canales de YouTube y por supuesto en la página web. Recuerden que estamos en México, recuerden que nuestro celular es de servicio y recuerden que nuestro último único medio de contacto es el teléfono celular, la página web. Y si les contactan de otro teléfono diciendo que sea nuestro equipo, desconfíen porque es un fraude. Vamos a ver qué tal llegó este equipo. Según me comenté el usuario o el dueño del equipo, es que lo estaba operando durante una tormenta o después de una tormenta, el equipo ya no encendió. Entonces la sugerencia, bueno ustedes ya la tienen, ya tenemos incluso algunos videos que les voy a dejar la liga. Videos con las sugerencias, con todos los sistemas de protección que deben de tener los equipos para que la posibilidad de fallo durante una tormenta eléctrica, bueno, se disminuya. ¿Siempre hay riesgo? Sí. ¿Al operar estos equipos? Sí, por supuesto. Pero la intención es que tengan la mayor duración posible. Porque son equipos sensibles, deben de estar protegidos. Y pues nuestras, como parte del soporte que les ofrecemos en la venta de nuestros equipos. Bueno, ahí van las recomendaciones, van implícito. También pueden contactar nuestro equipo de ingenieros para que las asesore en la compra de cualquiera de nuestros equipos. Recuerden que ese es beneficio exclusivo para nuestros clientes. Vamos a ver qué tal llegó el equipo. Se ve bien, es un cable de antena. Hay alguna inscripción. Vamos a ver. Tiene algunos temas de polvo. Ya saben que todos los equipos hay que darles mantenimiento. Dependiendo su tiempo de operación. Si es un lugar, por ejemplo, aquí se nota polvo. Vaya, tal vez en la cámara no se vea, pero se nota el polvo aquí también. Todo ese polvo, ya saben los estragos, los daños que les ocasiona los transmisores. Recuerden que los deben de operar en lugares limpios, sin polvo, con temperatura controlada. Porque de lo contrario el equipo va a sufrir daños. Tiene algunas inscripciones. Tiene algunas inscripciones. Un visitante. Todo eso se limpia. Hay que pasar a limpieza, desinfección a este equipo. Cuando ya llegó, al parecer no tiene ningún daño físico. Vamos a pasarlo a limpieza y después desinfección. Si les gustó el video, compártanlo. Suscríbanse a la página web. Estamos en contacto en www.transmfm.com Y también nuestra página web. Si están viendo el video desde Facebook, denle like. Suscríbanse en su canal de YouTube. Y estamos en sus órdenes. Saludos. Saludos.